Bien, y sobre el final de Puntala M, una linda noticia que queremos compartir con vos de la mano de uno de los protagonistas, de una de las protagonistas. Y es la buena noticia que incluye a Lolo Jordanengo, a toda la familia, que ya es conocida por la cruzada que ha librado, y con la búsqueda y finalmente el hallazgo de la solidaridad de gran parte de la comunidad de Río Cuarto, de la región, han encontrado una manera de ayudar a Lolo a atravesar la AME tipo 1 con el Sol Gensma. El Sol Gensma con la ayuda del Estado, finalmente, que se había comprometido, que había demorado, hasta que finalmente se comprometió, y con la obra social también de por medio, hicieron el pedido al laboratorio correspondiente y la droga ya está en el país, finalmente llegó. La aplicación debía producirse antes o durante, digamos, la semana del 18 de diciembre, y es así que la familia de Lolito está preparando todo para viajar, porque la aplicación es el Hospital Italiano de Buenos Aires. Estamos en diálogo con Luciana Cepi, que nos va a contar cómo viene todo. Hola, Luciana. Paula te saluda. ¿Cómo va? Hola, Paula. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, bien. Imaginamos que ustedes muy contentos, haciendo las valijas, ¿no? Sí, estamos preparando todo, ultimando detalles, así que esta semana estaríamos viajando a Buenos Aires. ¿Cuándo recibieron la noticia de que la droga ya estaba en el país? Ayer, ayer a la tarde, nos avisaron que la droga ya había ingresado a Argentina, y nos habían pasado la fecha estimada la semana anterior. Lo que pasa es que, bueno, se demoraron unos análisis, el envío de la muestra a Holanda, después Lolito estuvo con un poco de mocos, entonces, bueno, son todos factores que fueron demorando un poco también el poder viajar a Buenos Aires. Claro, son variables que escapan ahí a la planificación, pero contanos un poco cómo es la logística. Ustedes, mientras se hizo el pedido de laboratorio, tenían que ya ir haciendo análisis, ¿eh? Sí, fue así. Después de la orden judicial, a pesar de las reiteradas apelaciones del Estado Nacional y también en su momento de la obra social, la Cámara resolvió que Lolito tenía que recibir su medicación. A partir de ahí, hay todo un protocolo médico que requiere ciertos análisis de control por los efectos agudos que habitualmente produce la medicación en el cuerpo de los negritos que lo reciben, y el análisis más importante, que es que Lolito no tenga anticuerpos para los virus que le ponen, que son los que transportan el gen que Lolito tenía dañado por su enfermedad. Entonces, una parte de los análisis hicieron acá en Río Cuarto, hicieron la extracción de sangre, las chicas, las bioquímicas de la neoclínica, que se han atendido a Lolo desde que quedó enfermo, y se envió para Holanda. La sangre para Holanda demoró en salir del país, entonces se retrasaron esos resultados. Y ya la semana pasada teníamos que Lolo estaba apto para poder recibir solgesma, y quedaba coordinar el ingreso de la droga argentina, que eso lo hace el laboratorio, porque es mucho lo administrativo hacer una droga de afuera, y todo lo que es la internación y el traslado desde Río Cuarto a Buenos Aires. Luciana, y te hago una pregunta. Estos estudios que ustedes estaban realizando, ¿ustedes sabían que iban a funcionar y que Lolito iba a estar apto? ¿O lo hicieron? O sea, ¿cómo es el procedimiento? Piden la droga, se compra, pero los estudios que van a Holanda, ¿podían rebotar? Digo, ¿podían llegar a dar que Lolo no era apto? Sí, la droga, digamos, no se compra hasta que no viene este resultado de Holanda. Ah. A ver, a ver que se entrecorta, Luciana, si podés reiterar la respuesta. ¿Me escuchás? ¿Vos me estás escuchando bien? Sí, justo se empezó a entrecortar la respuesta, así que si podés reformularla, te agradezco. Hay unos análisis clínicos que son hepatogramas, análisis renales, de creatinina, de tiempo de coagulación, que son como comunes, que Lolo siempre tuvo las condiciones clínicas, más allá de que se hacen pocos días previos a la colocación, y de hecho se lo van a estar repitiendo previo a que le den la droga. Él siempre tuvo esas condiciones clínicas. Y después, este análisis de Holanda, es muy poco frecuente que los niños tengan anticuerpos para ese conjunto de virus. Y por lo que nos había explicado su pediatra, el doctor Borghi, él no cursó ninguna infección asociada a ese virus. Nunca tuvo una clínica que podría haber tenido una infección asociada a ese virus, así que era casi un 100% seguro que iba a estar la condición para poder recibir la droga. Igualmente, si el estudio de Holanda venía mal, esos estudios se pueden repetir, porque es lo que, en realidad, lo que te dije. Ay, qué pena que se entrecorta, porque no le podemos entender, Lu. Luciana, ¿escuchás? Ay, estamos hablando con Luciana Cepi, que es mamá de Lolo. Lo justo nos está explicando algo muy interesante, ¿no? Que es todo lo previo. No solamente lo que ya tuvieron que atravesar, sino, digo, el estrés permanente de tener que esperar a ver que todos los estudios den bien, incluso cuando la droga está viajando. Una droga de 2 millones de dólares, 2 millones 125 mil dólares actualmente, que ya saben, todo lo que se hizo para conseguirla, todavía, ¿no?, atravesar como familia, si bien hay un 99,9 de posibilidades de que resulte bien, siempre está esa ventana, Luciana, ahora me escuchás, y hablaba del estrés que no dejan de pasar, incluso cuando la droga está viajando, digo, siempre hay como la posibilidad de que los estudios puedan darnos bien, que haya que repetirlos, ¿no? Es como que, ¿de dónde sacan la fuerza para avanzar todo el tiempo con todos los obstáculos que se presentan? Por más que se está avanzando, ¿no? Es, digamos, lo que implica la enfermedad de Lorenzo. Nosotros, como papás, hacemos un trabajo diario de aceptar que esta es una enfermedad grave, más allá de las mejoras y las expectativas que tenemos de que vas a ir mejorando, pero, bueno, una enfermedad neuromuscular degenerativa es esto que siempre decimos, vivir el día a día y el momento a momento. Nos ha pasado de que cuando antes Lolo esté muy bien y de repente no le pase la sonda de alimentación, entonces tiene que ir a la guardia para cambiar el modo de la sonda o que hizo una gastritis, entonces hay que internarlo unas horas para ver por qué era la gastritis por el botón gástrico. O sea, todo el soporte que él tiene para el respiratorio y la alimentación llevan el día a día muchos cuidados y a muchas veces tener que correr de un momento para otro. Claro. Y estar en permanente alerta. Es como que estamos ahí en... La verdad que, digo, cuando realmente tengamos todo en ok para poder recibir la medicación, ahí lo vamos a anunciar porque hasta ahora todavía estamos con estos pasos previos. O sea que no se anuncia la fecha. ¿No se anuncia la fecha de viaje y no se anuncia la fecha de aplicación de la droga? No, todavía no porque, bueno, es esto. Hay cosas que nosotros no manejamos. Claro. Es así como el tema de los análogos de Holanda que salieron más tarde justamente para Holanda. Ayer nos enteramos que nos teníamos que hacer, bueno, repetir PCR y que Lolito tenía que repetirse unos estudios cuando ingresara. Entonces, es todo como momento a momento. Y, bueno, lamentablemente no hemos tenido que acostumbrar a vivir un poquito así y proyectando muy... Paso a paso. Muy acorto. Paso a paso y prudente. Pero, bueno, no deja de ser una gran noticia. Así que te agradecemos por compartirla con nosotros hoy, Luciana. Te mandamos un abrazo y a través tuyo a Lolo, a Franco, a toda la familia de ese corralito tan lindo que tienen. Creo que se volvió a cortar. Pero, bueno, espero que haya escuchado, que le mandamos mucho cariño y no dejamos de recibir con meneplácito, ¿no? Que ya, al menos, el Zongesma está en el país para Lolo. Y esperemos que todos los procedimientos de rigor continúan acercando cada vez más a la aplicación tan deseada para poder tratar el AME tipo 1 de Lolo. Vamos a cerrar este segmento de Punta de la M, que en realidad sigue hasta las 13, pero ahora con Marcelo Irastorza y su columna de Política y Opinión. Hasta mañana.